El jazz es un estilo único que posee las cualidades suficientes para poder interactuar entre los músicos, por supuesto, y también con la audiencia. Entonces es un estilo que utiliza la música verdaderamente como un lenguaje. Creo que el jazz tiene esta gran cualidad de la improvisación que puede conquistar, que puede conectar instantáneamente con cualquier escucha. Y por eso celebramos que Herbie Hancock haya instaurado el Día Internacional del Jazz, el 30 de abril, que curiosamente coincide con el Día del Niño. Y bueno, hay mucha semejanza entre la actitud que tenemos que tener los intérpretes a la inocencia que tienen los niños. Improvisar es jugar, al final de cuentas, con los elementos de la música, ritmo, armonía y melodía. Entonces principalmente tenemos que divertirnos, tenemos que expresar las utilidades de nuestra personalidad a través de este lenguaje. El jazz es el único estilo que nos permite expresar el momento presente y desde ese punto de vista pues es muy enriquecedor culturalmente. El jazz nos enseña diversas lecciones, lecciones de cómo escuchar a un interlocutor, cómo interactuar con un interlocutor, con elementos artísticos, con elementos musicales, cómo convivir con una serie de músicos, cómo hacer música conjuntamente. Y eso es una gran lección cultural de la cual la humanidad podría sacar mucho provecho para aplicar en otras ramas de la actividad humana. Hace falta este festival internacional, un festival de gran alcance, con gran difusión, con gran publicidad, en los escenarios más importantes de la Ciudad de México para que este género pueda irse consolidando poco a poco. Si todos los estados tienen festivales, ¿por qué no la Ciudad de México?